Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hay preocupación entre los comerciantes de la Plaza de Mercado o más conocido como la Galería de Tuluá, pues según ellos serían reubicados de ese lugar para la realización de un proyecto por parte de la Administración Municipal e Infi Tuluá. Según los afectados, este proyecto no fue socializado con las más de 300 personas que laboran en ese lugar. Además, este afectaría el patrimonio municipal. Lo mismo que ha pasado con todas las administraciones. Yo llevo más de 30 años luchando con la Plaza de Mercado y han pasado los alcaldes que quieran. Y todos vienen con el proyecto de que esto se puede vender, se hace la plata y hasta luego. La muestra Gonchecol. Estuve en el proceso hace 8 años, Gonchecol y Pabellón de Carnes. No hicieron nada. Aquí dejaron de hacer obras. Hace un año lo que hace que lo cogió en Tuluá. ¿Con qué fin? Con que la galería se vaya cayendo, se deteriore, para mostrarle a la ciudad que esto no sirve. Según el proyecto del Estado Municipal, es reubicar a esos comerciantes en el pabellón de Carnes y en el lugar conocido como Gonchecol. Estamos organizados. ¿Cómo pretenden que vamos a salir de aquí a un pabellón que no cabe ni la tercera parte? No han podido cuadrar la gente de la calle, los vendedores, que era para eso. Los productos perecederos eran para llevarlos al pabellón. La Gonchecol era para llevar las ventas de ambulantes. Entonces, ¿dónde están los proyectos? No han hecho nada. Ustedes piensan que aquí en esta plaza de mercado solucionan todo de una sola. Hombre, crean, es un caos más grande. Las 400 familias que se verían afectadas con esta reubicación llevan laburando en la galería desde hace muchos años. Nos vamos de aquí cansados de tanto trabajo, de tanta humillación que nos han prestado. Y llegamos al día siguiente y nos encontramos con que otro local está tumbado. Nos encontramos con que, por no poner una llave de 3 mil pesos, tumbaron un lavadero. Nos encontramos con que están dañando todo lo que más queremos, todo lo que quiere Tuluá, porque la galería es del pueblo. Hace más de 100 años que está en función. Y que de un día para otro la tumben para hacer algo que no han hecho, porque Pabellón de Carnes fue un sueño. Fue promesas y hasta ahora en ilusión. O sea, no han cumplido con nada, con Chicol, Terminal de Transportes, aparte de todas las otras obras. El terreno donde se encuentra ubicada la plaza de mercado o galería fue donado al municipio. Allí hay más de 200 establecimientos, los cuales están legalmente organizados desde hace más de 50 años. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.